Cambiamos el plano de la información, nos trasladamos de inmediato a Chiclayo. Allí trabajadores azucareros bloquearon la carretera hacia Reque para impedir el ingreso de la nueva administración de la empresa agroindustrial Pomalca. Tomaron las carreteras en señal de protesta tras recibir la noticia que su empresa agroindustrial Pomalca sería administrada por un nuevo grupo económico. Los trabajadores no solo formaron una barrera humana para impedir el ingreso de la nueva administración y de nuevos trabajadores, también estacionaron trailers. Con pancartas en mano, los agricultores exigen al gobierno central promulgar la ley de ampliación de protección patrimonial que les dé una serie de beneficios. En caso de no darse dicha ley, el gobierno sería responsable del alza del precio del azúcar. El gobierno debe tomar cartas en el asunto, darles una nueva oportunidad. Tenemos esperanza de que Pomalca, Tumán y que aquí van a progresar. Todo el tiempo hemos sido esclavos, explotados y todos los días tenemos hijos, tenemos nietos. ¿Qué progresión vamos a hacer a esa juventud que viene atrás? Mientras que los señores que están en el palacio se enriquecen, se llenan de todo, roban cualquier cantidad. Tumán y Pomalca viene siendo administrado por el grupo Oviedo. Según los trabajadores, este grupo económico cumple con el pago puntual de todos sus empleados, así como también ha reflotado ambas azucareras abandonadas en su momento por el propio Estado peruano. ¡Los trabajadores! ¡Acciones del Estado! ¡Los trabajadores!